Te quiero ir mejor Vean chicas que Pinche filtrazo me hallé Ni que Betca, ni que base de L'Oreal, ni que la fregada Con este filtrazo No comamos nada A ver, dile No se te pone Oh si Hola, hola Hola chicas, buenos días Ya andamos aquí, vean, ya son las 11 horas Nos levantamos, bueno, nos levantamos temprana a las 8 horas Pero empezamos tarde El día andando ya Ya desayunó y ya tiene ya su Segunda clase, córrele ya ponte Y pues ya voy a empezar Yo quiero hacer algo también para mí Porque andaba, tengo que arreglar ropa del gordito Y andaba arreglando Allá el cuarto, la sala vean como quedó Ya casi así quedó la sala Vean Y aquí les voy a dejar el link De la página Les digo que nos costó bien barata 188 Y pues salas de esta Nosotros no habíamos visto abajo De 1600 1700 Entonces se nos hizo bastante barata Está de muy muy buena calidad Y vean hasta sus cojincitos Y trae también esa pieza Las otras salas que habíamos visto No traía esa pieza La parte Entonces Estaban súper caras Y pues hasta nos gustó bastante Viene bien reforzada Y pues de buena calidad se ve Y se siente Vean Los cojines súper cómodos Súper ricos para sentarse Y pues ya ayer no les grabé Cuando lo armamos Porque les estuve grabando un pedazo Ah ya no les grabé Cuando lo armamos Porque les estuve grabando un pedacito Pero era un caos Chicas no sabíamos Ni por dónde empezar No sabíamos ni qué hacer Y al final de cuentas No puse pedacito Porque era un caos Teníamos un desastre Solo se veía unas partes Porque no tenía tiempo De andar Checando la cámara De que no sabíamos Ni qué hacer Ni cómo hacerlas Cómo ensamblar las piezas Y pues sí se nos Complicó algo Pero Les voy a dejar el link De la página Les voy a dejar también El link que tiene la sala Porque les digo que hay más Pero subieron los 100 dólares Y aparte son otros colores Diferentes ya Entonces Está buenísima esa página Chicas Yo de ahí encargué Mi freidora también Y pues súper barata La freidora también Chicas 68 dólares Cuando en otras partes Les digo que yo las vi A más de 100 y algo 160 140 De ese estilo Que es grande Porque todas las chiquitas Pues sí Las más chiquitas Están en eso Pero la mía es grande No es de las chicas Entonces sí se me hacen Súper súper barata Y pues Ahorita voy a hacerme Un desayuno Estresado Y pues ahorita voy a hacerme Un saldichito Y un café frío Encargué café Del Starbucks Para hacerme el café frío En Walmart Ayer fuimos a Ya he recogido Y he mandado En modo Péptica Creo que se llama así Y lo he recogido también Lo hemos mandado Pérez en delivery Las dos opciones Me parecen bastante bien No tan caras En delivery Les digo que me salió También muy barato Pero no lo pido Para ese rato Porque si lo pides Para ese rato Es que sale súper caro Yo lo pido como en jueves Para que me lo traigan Entre sábado y domingo Entonces pues sale económico Porque pues tardo dos Tres días De no esperarlo Y cuando voy a recogerlo También lo pido Y lo recojo Hasta el fin de semana O como ayer Lo recogí en jueves Porque algunas cosas Las necesitaba para hoy Como una Whippy cream Y eso Porque voy a hornear Un pastel Así que voy a dejar La receta El pastel de naranja Por fin Se los vamos a cumplir Con el menano Voy a hornear Ese pastel Y pues Aquí les voy a dejar La recetita también Entonces encargué Whippy cream Y encargué huevo Que era lo que Pocaba de Walmart Y pues necesitaba Eso para hoy Porque el pastel es pana El sábado Entonces Lo pedí De un día para otro Pero igual No me como era pick up No te cobran Nada Solo Taxis Impuestos Y eso Solo los taxis Y eso Y pues Súper bien Porque solo llegas Pones que ya llegaste Y automáticamente Esperas como Unos diez minutos Dependiendo que tantos carros Haygan en mi espera A nosotros Nos tocó la hora Como que si había mucho pedido Recogiéndose Esperamos como diez minutos Y nos subieron todo Y Pero Es Cómodo para nosotros Y práctico Porque no andamos Con los niños Para allá y para acá Más que nada Que el enano El enano anda De destroyer Viendo Agarrando Buscando Corriendo en la tienda Entonces Si Se me hace bien estresante Eso Y el gordito Pues también Se enfada Se acalora Se estresa Y agarra llorando Y Ay Odio ir a comprar Mandado Así que Cuando voy por la carne Y la verdura Aquí en la marqueta Cerca Lo que hago es que Dejo al inano Con su papá Y pues solo me llevo El gordito Y pues así El gordito Se distrae en la caminada Nos vamos caminando Y se distrae El gordito En la caminada Y nos sirve A los dos Para distraer Pero ya Para ir a la Walmart Si es de que Tenemos que ir Los cuatro Porque pues Yo no puedo Ir sola No puedo dejar También a los niños Y irme yo sola Pues no No puedo Entonces A las fuerzas Tengo que esperar Que me lleve Mi esposo Y tenemos Que con tu niños Es un rollo Así que Mejor me espero Y hacemos Yo creo que lo vamos A seguir pidiendo Así por pick up Por pick up Porque Lo único que pasó Cuando pedí por delivery Fue que la leche Se me echó a perder Súper rapidísimo Entonces no sé Si a lo mejor La habían sacado Mucho tiempo Antes O qué Pero si no me duró Ni la semana buena Entonces dije Mi esposo no Así ya no No pedí la leche Ya la próxima vez Que pedí Pero ahora En delivery Pues sí Luego en delivery Está mejor Porque pues obvio Que el delivery Te lo tienen listo Una hora O media hora antes A nosotros No lo tenían listo Cuando llegamos Porque yo Puché Y me decían Que en espera Que estaban Haciendo la orden Y duramos Les digo Como 10 minutos Para que nos subieran La orden al carro Y ya cuando llegó El muchacho De mi chocis Me dijo Que disculpáramos Que estaban Todavía Armando la orden Que por eso No habían salido Luego Luego Pero dije No importa Que yo lo que quiero Es eso Que las cosas Estén recién salidas Del refri Para ello No tener problema Que se me echen a parar Porque ya tenían rato O así Pero si me gustó Mejor el pick up Que el delivery Aparte Que el delivery Si te cobran algo No mucho Pero te cobran Y el pick up Pues no te cobra Así que Porque tú lo recoges O sea No tienes que pagar Del delivery Y me gustó Hace antes Forma de recoger Mi mandado En Wal-Mart Así que Si tú estás buscando Una forma De hacer el mandado Rápido Es súper recomendable Vas Llegas Se lo ponen Y vienes Y lo dejas A tu casa Rápido Y si tienes que salir A algún lado Con tu familia Llévalos Pues rápido Haces tu mandado En menos de media hora Bueno Solo el trayecto De tu casa A la Wal-Mart Y ya Y lo que esperes Hay algunos 5 o 10 minutos Así que Súper súper bien Ahora me traigo Bueno Lo queSpace No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, y pues es lo que voy a hacer ahorita Es organizar todo para tener todo organizado Y olvides empezar Y pues déjenme arreglar esta espapalla de closet Y ahorita las veo Gracias por ver el video 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 Y pues ya casi acabo Ya tengo en el registro la salsita de tomate Con puya, es con lo que vamos a acompañar Ahorita me voy a poner a picar lechuga Y ya pues ya que vamos a comer Ya me pongo a doler las milanesas Así que pues ahorita Que comamos las veo Y pues sí les voy a hacer las milanesas de pollo en la freidora chicas A ver cómo quedan A ver cómo quedan y ahorita en un ratito más les muestro Y pues yo creo que sí me despido Y pues ya no me voy a bañar al gordito Y ya es todo lo que voy a hacer El enano ya tiene ya su plato El enano ya tiene ya su plato Y lo comemos ahorita con el enano Lo comé Y pues ya nada más bañarlos Y pues ya es todo lo que me siento al día Ya me voy a poner a ver mi serie otro ratito Pues ya las veo en otro brochito Gracias por acompañarnos Besos Bendiciones Y nos vemos el próximo videito